Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Quiero decirte hoy que voy a mostrarte algunas de las herramientas de Builder Al paso a paso para que tú las conozcas y veas todo el potencial que tiene esta herramienta. No solamente como afiliado, que sí que está bien porque es muy poderoso su sistema de afiliados, sino como usuario. Nosotros cuando tenemos esta herramienta hay que centrarnos en dos cosas. Su uso para que podamos vender la herramienta como tal y el programa de afiliados, que es para que la gente venda también este programa. Bueno, quiero mostrarte hoy lo que es una de las aplicaciones favoritas mías que se llama Autopost. Es para publicar en tus páginas de Facebook, para hacer las publicaciones diarias que tengas que hacer. Mira, veas, estamos en Builder Al, le voy a dar clic a publicaciones, aplicaciones y dentro Autopost. Le doy clic a Autopost, se abre una ventana automáticamente, que se llama Autopost, Builder Al, Autopost. En algunos países y para algunos usuarios también se puede publicar en Instagram. De momento, para mí específicamente, yo solo puedo publicar en Facebook. Pero, insisto, para algunos está en Instagram y el sistema es el mismo, ¿vale? Está la cuenta de administrador, que es la cuenta principal, la mía, y luego programa sus publicaciones. Luego aquí tenemos las cuentas, el calendario y si hay problemas, ¿vale? En cuenta de administrador, le voy a dar clic, y está Agregar Nueva Cuenta o Descolectar, en este caso el mío, porque esta es mi cuenta principal. Y estas son las páginas que yo he puesto de ejemplo. ¿Veis? Mix Marketing, Inspiración, Motivación y Acción, está en inglés. Builder Afiliados, la mía, la principal. Y Joan Sebastián Canciones, que es una que tengo para ahí. También puedo agregar nuevas, si le doy clic a Agregar, te van a salir todas las páginas que tú tengas asociadas. Pues hay un montón, porque yo tengo muchísimas, pero bueno, a ti te van a salir las que sean. O puedes agregar una nueva cuenta, aparte de este perfil. La cuenta es el perfil, entonces este es mi perfil. Bueno, me voy a ir al principal, ya ves cómo es esto. Y luego viene Programar Publicaciones, le voy a dar clic. Y aquí yo voy a programar mis publicaciones. Ves que estos tienen una línea en diagonal en gris, porque ya no pueden ser usados. Pero este sí. ¿Y cómo puedo hacerlo? Simplemente le doy clic y se abre esta persianita que dice Agregar una nueva regla. Regla quiere decir publicación. Es decir, agrega una nueva publicación. El día de hoy, que es 26 de marzo del 19. Le pones el nombre que tú quieras. Eliges la página de las que ya tienes ahí. ¿Ves? Y la fecha. Perdón, la hora. Son las 10 y 21 de la mañana, ahora mismo que estoy grabando este video. Y luego el texto de la publicación. También puedes poner imágenes o videos. ¿Ves? Ahí está. Seleccionando lo de tu ordenador. Hasta un máximo de un gigabyte de video o 20 minutos. Como ves, un gigabyte es muchísimo, muchísimo. Yo te sugiero que sean de menos de un par de megas. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. ¿Ves? Es así de fácil. Insisto. Nueva regla es nueva publicación. Y luego las cuentas. Nombre de la publicación, la cuenta, el texto. Y ya. Y agregar. Se acabó. ¿Ves? Ya está. Yo no voy a hacerlo ahora porque quiero enseñarte otra cosa. Algo que se llama reglas prediseñadas. Las reglas prediseñadas son los eventos. Bueno, los posts que ya están hechos. Le voy a dar clic. ¿Ves? Y podemos hacer un nuevo grupo. Importarlo de algún archivo. O seleccionar los que ya están. Importar el grupo al calendario. El grupo es el grupo de publicaciones. Tú le pones un nombre a un grupo de publicaciones. Y lo agregas. Y lo puedes importar. Bueno, aquí está. Viene de publicaciones. El que dice MY es mío. Yo lo he hecho. Luego viene el público. Que es para todo el mundo. Público en portugués. Como sabrás, esta herramienta de origen es portuguesa. Así que digo de habla portuguesa, ¿eh? Porque es brasileña. Y lo pone en Portugal. Luego está en italiano. ¿Ves? La secuencia estándar. Que es esta secuencia estándar. En italiano. Yo también la hice en italiano. Porque tengo algunas palabras en italiano. Y luego el BNS de Italia. El post por de doble vida. Público. ¿Vale? Vamos a poner la secuencia estándar de 30 días. Le doy clic. Y ahí está. Mira. Automáticamente me pone que yo tengo para publicar 30 días. Solito. Ya están hechas las publicaciones. Ya están hechas las imágenes. Yo solamente tengo que publicarlo. Y si le digo importar a mi calendario. Me dirá dónde. O exportar a un archivo. Yo esta regla la puedo exportar. Si tú la exportas. Se te abrirá en un archivo. O BAG. Punto. B. A. G. Y lo puedes abrir con un bloc de notas. Y luego que lo abres. Pues lo puedes importar cuando hagas las modificaciones oportunas. Mira. Le voy a dar aquí. Está bajando. Como autopost. ¿Vale? Yo lo voy a abrir con una de mis herramientas favoritas. Que es Notepad Plus. Esta. Y aquí lo tengo. Mira. Dice. Autopost. Group. 52.1. Punto BAG. Y esto es lo que hace. Nombre del grupo. Los 30 días estándar rules. Nombre. Día 1. Minutos desde el inicio 1. El texto del post. Está en inglés. Recientemente. Empecé a trabajar con Builderall. Y luego aquí viene una imagen. Estoy tan impresionado con esta plataforma de marketing digital. Con todas las herramientas integradas que nos da. Para construir mis negocios. Y es muy, muy fácil de usar. Y trabaja eficientemente. En serio. Esto. Es lo mejor que hay por ahí. Y ya. Una serie de cosas. ¿No? Tú modificarías. Esta parte. No lo tienes que hacer desde aquí. ¿Eh? Yo te lo he dicho como ejemplo. Para que veas que está todo ahí. Este es el archivo que tú. En todo caso. Tienes que importar. Si tú quieres hacer un bulk. O una subida masiva. Pues tienes que importarlo. Bueno. Vamos a hacerlo rápido. Para que tú lo veas. Voy a elegir por ejemplo. Esta. Importar a mi calendario. Con el de clic. Me va a decir. ¿A qué página lo quieres importar? Yo lo voy a poner en Builderal. Por ejemplo. Builderal afiliados. Luego lo eliminaré. Me va a decir. ¿Cuándo quieres empezar? Yo quiero empezar el 1 de abril. A las. 6 de la tarde. Y le doy importar grupo. Importar. Estas son todas las cuentas. Si yo me voy al 1 de abril. Marzo. Abril. Ya me lo pone aquí. Pero en todas las cuentas. Si yo me voy a cuentas. Y elijo esta. Calendario. Aquí le puedo cambiar el color. Por ejemplo. Colérselo en. En este rojo. Ok. Me aparece el rojo. Le doy clic a calendario. Me voy a abrir. Y aquí los tienes. Ahora está en rojo. Porque ya lo he puesto en rojo. Si yo lo quiero modificar. Le doy clic. Se abre. Ahí está. El texto. Agrego una nueva regla. Y lo puedo modificar. Aquí. Ahí está. Día 1. A las 6 con 1 de la tarde. La publicación. Recientemente. Empecé a trabajar con Builderal. Si te fijas. Es exactamente. Lo mismo que aquí. Pero ahí. Está en un idioma elegible para nosotros. Empecé a trabajar con Builderal. Estoy tan impresionado con esta herramienta. Esta plataforma. Bla 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 bla. Y aquí. Yo tendría que ponerle. Por ejemplo. Mi enlace de afiliado. Vale. Builderal. Me deja construir. Bla 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 bla. Aquí. Esto lo tengo que quitar. Porque esto es de Eric Salgado. Ya está hecha la publicación. Entonces. Simplemente yo. Si la hiciera en inglés. Tendría que cambiar esto. Y poner mi propio enlace de afiliado. Que yo lo buscaría aquí. En. Builderal business. Y en Builderal business. En materiales promocionales. Y ya me aparecerían todos los materiales. Que son las páginas. Este por ejemplo. Sería la mía. O esta. O la que yo quisiera. El embudo que yo quisiera poner. Vale. Ahí está. Y esto que yo pondría aquí. Me pone esta imagen. Y yo puedo. O editar la regla. Ya está editada. O eliminarla. Si no me interesa. Eliminar esta regla. Y ya está. Y así de fácil. Es hacer publicaciones. En nuestros. Perfiles. Y grupos. Y páginas de Facebook. Vale. Me voy a ir. Nuevamente a las cuentas. Voy a abrir. Mi Facebook. Para que. Para hacer una. Ahora mismo en directo. A mi página. Principal. A ver si me la pone. Uy. Me está poniendo otras cosas. Vamos a ver. Esta. Esta gestión de marketing. Esta es mi página. Principal. La mía. Y voy a hacer una publicación. Aquí. Ahora. Para que veas como funciona. En directo. Vale. Entonces me voy. Aquí. A las cuentas. A esta. Calendario. Aquí. Para que sea hoy. La regla va a ser. Y la regla va a ser. Motivación. De hoy. En esta página. A las 10.30. Vamos a dejarle que sea. 30. 30. A si me da tiempo. Y voy a poner. Solo para los que. Nunca. Nunca. Se rinden. Y voy a poner. Un vídeo. Lo voy a seleccionar. Y voy a poner. Digamos. Que sea este. Ahí está. Es esta. Vete aquí. Levántate. Sonríe. Suspiras. Si luchas por lo que quieras. Hasta lo temprano llegará. Ya está. Listo. Y agregamos. Ya está. A las 10.30. Se tiene que publicar. Voy a irme. Aquí. A mi página. Le voy a dar un refresh. Esta es la última publicación. De ayer. Vamos a esperar un poquito. Le voy a ir refrescando. Cada. Momentito. No sé. Y eso tenéis que mirar vosotros. Que horario tengo. Aquí. En Builder. Así que probablemente. No la publiqué. Ahora mismo. Le voy a dar otra vez al refresh. Al refresh. Al refresh. Al F5. A ver si aparece. Si no. Pues lo dejaré de momento. Porque creo que la puse. Ahí está. Mirad. Solo para los que nunca. Nunca se rinden. Levántate. Sorría y sigue adelante. Si no echas lo que quieres. Tal vez temprano llegará. Ya está. ¿Ves? Publicado por Autopost Tool. Justo ahora. Ya está. Así de fácil. Así es como funciona esta herramienta. La de Autopost. Si ves aquí está. Me voy a ir a abrir. Abril. Y está limpio. No tiene nada. Si me voy a la cuenta. De Builder Al. Está. Calendario. Ahí. Está toda puesta. Yo la verdad es que no la quiero. Y la voy a eliminar toda. Porque está en inglés. Y también la puedes eliminar. ¿Vale? Con los seleccionados. Eliminado todo. Todo. Lo malo es que es uno por uno. Pero bueno. No pasa nada. Y si tú quieres importar un archivo. Lo que tienes que hacer es. Lo que te he dicho antes. Descarga. El modelo. Que me he descargado yo. Modifica los textos y los enlaces. Y cuando modifica los textos y los enlaces. Vuelvelo a subir en importar. Y ya tienes programado para muchísimos días. Es con todo. Borrar. ¿Estás seguro? Si aceptamos. Lo voy a borrar. Me voy a ir a abrir. A ver si me quedó alguno. Ya está. Así me quedaron. Bueno. Los eliminamos. Como ves es muy muy sencillo. Utilizar esta herramienta. Y puedes programar las redes sociales. Para muchos días. Y no solo eso. Sino que con. Este modelo que ellos te dan. Tú tienes que quitar los textos. Ya lo sabes. Ya tienes hechos. Las promociones. Ya están probadas. Puedes pasarlas al español. Si tú quieres. Por ejemplo. El mejor modelo de negocios. Bla 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 bla. Builder al platform. Internet. Bla bla. Incom. Bla bla. Y creo que acaba aquí. En success. Es más fácil hacerlo desde la publicación. Le voy a ir al traductor de Google. Translate. Y en el traductor lo voy a pegar. Lo voy a limpiar un poco. Fish month. No. No. Fuera. Como build it up. Bla 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 bla. That. Fuera. I made that. 2019. Because. Build it up. Esto fuera. And I don't. Have. Reusing. Build it up. Nuevamente aquí. Todo fuera. Y aquí. Todo fuera. Todo esto fuera. En el. Bla 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 bla. Y creo que ya está limpio. Y ya lo tengo en español. Los mejores modos de negocio. Son aquellos en los que puedes obtener ingresos recurrentes cada mes. Como el capital de Builder al Business. Después de una pequeña inversión inicial de 49. He podido hacer crecer mi negocio de manera exponencial. Con cada nuevo avance que realizo. Este 2019. Porque no solo hago comisión de 100% a venta inicial. Bla 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 bla. No tengo que preocuparme. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ves. El texto ya está puesto. Yo simplemente lo pasas al español. Y ya lo puedes poner. Aquí en tu herramienta. Y para eso sirve la herramienta. De. Publicación. Aplicaciones. De autopost. Insisto. En algunos países. Y algunas cuentas. Me voy a la principal. Cuenta. Agregar. Aquí. Ya aparece. Instagram. En mi caso no. Pero en algunos países. Y algunas cuentas específicas. Ya. Los que son beta testers. Sobre todo. Ya desaparece Instagram. Para que publicar. Para que publiquéis en automático. ¿Vale? Bueno. Pues. Eso es todo lo que quería. Lo que quería mostraros por hoy. Que sepáis que Binderall. Es muchísimo más. Que un constructor de landing page. Tiene muchísimas cosas. En mis otros videos. Ya podéis haber visto. Otras cosas. Que a mí me gustan mucho. Por ejemplo. El video rapper. Es buenísimo. A mí me gusta mucho. Ya tiene un autorespondedor para Instagram. Tiene SMS. Y hoy hemos visto el autopost. Iremos viendo más cosas. Porque la verdad merece la pena. Conocer a fondo la herramienta. Para que. Tú la puedas usar. A fondo. Y la puedas promover. A fondo. Ahí está el verdadero secreto. De un negocio duradero. Y exitoso en el tiempo. Bueno. De momento. Te lo voy a dejar aquí. Espero que hayas disfrutado. Esta. Este video. Que te sirva muchísimo. Que aproveches la herramienta. Y. Nos vemos en el siguiente video. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has dedicado. Para ver este video. Te deseo muchísimo éxito. Y nos vemos en uno más. De la serie. De Builderal. Hasta la siguiente. Marketer. Que tengas muy buen día.